A nombre de la ilustre Municipalidad de San Vicente, les damos la más cordial bienvenida. Para dar inicio a esta grata tarde llena de música y sorpresas, saludamos a nuestro alcalde, el señor Jaime González Ramírez. Al consejero regional, señor Edison Toro Rojas. Saludamos también a los señores concejales, Patricio Piñalagos. Víctor Galvez Trujillo. A la secretaria municipal, señora Carmen Mesa Torres. Saludamos especialmente a los destacados representantes de la Fuerza Aérea de Chile. Se encuentra esta tarde encabezando esta delegación, la Teniente Javiera Cepeda Segers. Como director musical de la Big Band, le damos la más cordial bienvenida al suboficial Manuel Miranda Troncoso. Como supervisor de bandas, al suboficial Claudio Morales Contreras. Al jefe de Gabinete Municipal, señor Javier Valenzuela Ramírez. Al director de Desarrollo Comunitario, señor Marcelo Abarca Jorquera. Al encargado de la Oficina de Deportes de la Municipalidad, señor Raúl Pastén Pastén. Al encargado de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, señor Álvaro Ávila Méndez. A la encargada de la Oficina de Cultura de la Municipalidad, señora Marcela Silva Barra. No hay un lenguaje más universal que la música. La interpretación musical es un talento humano que trasciende épocas y fronteras. Y es una de las mayores manifestaciones del espíritu a través del arte. Hoy nos visita una agrupación reconocida por su vasta trayectoria, la calidad de sus músicos y el cariño que se han ganado a lo largo de todo Chile. La Escuadrilla de Bandas es una de las unidades más antiguas de la Fuerza Aérea de Chile. Creada el 16 de junio de 1934, en aquel entonces, Grupo de Defensa Antiaérea de la Base Aérea El Bosque. Su primer director fue el músico capitán Enrique Pacheco García. En los inicios de la época del 80, se organiza un nuevo formato de agrupación musical y se le denomina Orquesta de Baile, con el fin de interpretar música popular en escenas protocolares, eventos institucionales y presentaciones a la ciudadanía. La actual Big Band evoluciona radicalmente en su organización y repertorio, destinándola a conciertos de público masivo, festivales de jazz y presentaciones en los canales de televisión del país. Su director musical, desde el año 2006, es el suboficial Manuel Miranda Troncoso. La Escuadrilla de Bandas del Grupo de Presentaciones de la Fuerza Aérea de Chile es la encargada de proyectar hacia la ciudadanía la imagen institucional a través de la música y la cultura. El actual comandante de la Escuadrilla de Bandas es el comandante don Alejandro Arenas González. Esta delegación, además, cuenta entre sus filas con tres destacados músicos nacidos en San Vicente. Todo lo dicho es para reafirmar que la comuna de San Vicente de Tahuatahua se enorgullece en recibir en este hermoso polideportivo con este cariñoso aplauso a la Big Bang de la Fuerza Aérea de Chile. Damas y caballeros, señoras y señores, hermosa comunidad de San Vicente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Recibamos con un fuerte aplauso a los integrantes de la Big Bang de la Fuerza Aérea de Chile. Y nuestro director, el suboficial, Manuel Miranda Troncoso. La Big Bang de la Fuerza Aérea de Chile. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por sus aplausos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Quiero pedirles un favor. ¿Nos podemos presentar? ¿Sí? Por favor, muchachos, ¿pueden presentarse? Muchas gracias. Ahora que nos conocemos, vamos a tocar mejor. Por favor. El primer tema que acaban de escuchar es de una serie de los años 70, donde actuaba Karl Malden y Michael Douglas. Las calles de San Francisco. ¿Alguien se acuerda de las calles de San Francisco? ¿Sí? Muy buena serie, ¿eh? Vamos a traer a escena y vamos a hacer un recuerdo de un cantante que está cumpliendo 45 años de su fallecimiento, que fue el 16 de agosto. Está cumpliendo 45 años de su muerte. Me refiero al gran Elvis Presley. ¿Alguien se sabe las canciones de Elvis Presley? ¿Quieren cantar? Ya, por favor, por hoy día se quedan callados porque tenemos un gran cantante que nos va a interpretar este mix de Elvis Presley. La segunda parte de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Con nuestro reglador también dijimos, queremos hacer un homenaje al gran José José y a Camilo VI, que habían muerto en el año 2019, si no me equivoco, y José José un año antes. Pero queremos hacerlo a nuestro estilo, como Big Bang, como Fuerza Aérea. Y le dimos un toque más jazzístico a una de las grandes canciones que se han creado, como es El Triste, de José José, que es una canción dedicada a la madre. Todos creen que es para la mujer que lo abandonó. No, es para su madre que falleció trágicamente. Y de Camilo VI, vivir así es morir de amor. Y vamos a invitar acá a nuestro amigo José Becerra, que nos va a interpretar estas melodías del gran José José y Camilo VI. Gracias. 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 Melancolía. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Lo que él está haciendo, el trombonista que sale acá al frente, es algo muy complicado. Él está improvisando bajo una cama armónica que se hace. entonces todas las notas que él tiene que hacer tiene que ir de acuerdo a la armonía que está haciendo la base si él se equivoca en una nota se va a sentir y para eso son años de trabajo y años de estudio, así que por favor un gran aplauso para Gabriel Campos otro desafío que nos impusimos durante la pandemia con Miguel fue hacer algo que nos llevara a recordar una de las grandes obras de la comedia de la música dijimos, ¿por qué no podemos hacer algo que tenga que ver con Jesucristo? y nos acordamos de hacer algo de Jesucristo a Superestrella pero lo vamos a hacer a nuestro a nuestra manera de ver la música que es el jazz y Miguel hizo el arreglo y lo vamos a lanzar y espero que les guste porque es una de las grandes obras de la música para ustedes Jesucristo Superestrella Amediatamente No 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 Pol ¡Gracias por ver! 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 Antes de continuar Quiero agradecer Especialmente Al señor alcalde Don Jaime González Quien nos invitó Y Nosotros gustosos Volvimos acá a San Vicente A mi ciudad Donde pasé toda mi vida De juventud Y en especial Yo quiero que se pare Don Raúl Pastén Por favor quiero que le den un gran aplauso También a él que nos Ha tratado pero de maravilla Ha sido Un gran Gran anfitrión, gracias Raúlito Gracias señor alcalde Por su invitación Y también quiero agradecer Anoté acá porque yo ya la memoria es frágil A las dos personas que nos atendieron La noche pero de maravilla Fue una exquisitez estar allá con ellos Me refiero a Don Palmenio Lira Y a su señora Cristina Peña ¿Dónde están ellos? Un gran aplauso para ellos Y nosotros también le damos un gran aplauso Gracias por todo Y voy a hacer ya el último recuerdo Ya antes de retirarnos Porque los veo muy aburridos ¿No? Quiero también mandar un gran saludo Para un gran amigo mío Nos criamos juntos desde pequeño Nos sentábamos juntos Fuimos a la misma banda juntos Ingresamos a la banda juntos Nos retiramos juntos Nos retiramos juntos Pero yo volví A la Fuerza Aérea Y él sigue acá Como profesor de trompeta De la banda De niños de acá Tienen un gran maestro Un gran trompetista Que perteneció a esta Bisbana Era nuestro solista Me refiero A mi amigo Valericio Cuevas Que está allá atrás Para quien pide un gran aplauso Para él por favor Compañero de curso Un gran amigo Aquí viene Ahí viene Un gran aplauso Para él nuestro Compañero amigo Compañero de curso Nos criamos juntos En el mismo barrio Jugamos a la pelota juntos El problema es que Él era malo para la pelota Yo era el bueno Vamos a hacer ahora Y les vamos a traspasar A ustedes Les vamos a traspasar A ustedes La responsabilidad De descubrir Nueve series de televisión ¿Ya? Yo me acuerdo Que en esa época La televisión Eran pocas Las familias Que tenían televisión Yo me acuerdo Que iba a ver Televisión a la casa del lado Y como las 10 de la noche Me apagaban la televisión Porque me cerraban la ventana Muchos se acuerdan Se ríen Pero era verdad Eso es hermoso Hermosos años 70 Donde recién Llegaba la televisión A Chile Y jugábamos Nosotros A las bolitas A la pelota Y no como ahora Que los niños Ven TikTok Solamente Y ni saben De lo que yo Les voy a hablar De la serie de televisión Que antes nos juntábamos Todos A la hora Del día domingo Cuando nos poníamos A ver Estas series En la noche O al mediodía Entonces Ustedes Tienen que adivinar Nueve series De televisión La persona Que adivine Las nueve series De televisión Se va a ganar Nada menos Que un auto Un auto Adhesivo De la fuerza aérea Que es bien bonito ¿Ya? Yo les voy indicando Cuáles son las series Y al final Las vamos Vamos a ver Quién adivina Estas Nueve Series De televisión No 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Bien! 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 ! 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 Mi amigo músico Pablo Vega en el saxofón, Ponce en los teclados, mi amigo Diego González en el bajo, mi amigo Salfate en la guitarra y nuestro gran baterista Rodrigo Lagos, muchas gracias. Ahora invito a la Big Bang a pasar nuevamente a nuestro escenario con el aplauso de todos ustedes. Un gran saludo para ella, que debe estar por ahí mirando el concierto. Un saludo para la mamá de Miguel Fuentes, que está por acá. ¿Dónde está la mamá de Miguel Fuentes? Por favor, ¿dónde está? Ahí está. Hola tía, ¿cómo está? Hola tía. Y un saludo para mi mamá que está allá también, mi viejita hermosa que está ahí. Ya. Después de todos estos comerciales, nos vamos a despedir con uno de los grandes cantantes. Y por favor, estas canciones tienen que encantarlas, porque son del gran Nino Bravo y nos despedimos con todo el amor y el cariño que les tenemos a ustedes. Nos despedimos. Chao y para ustedes, Nino Bravo. Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las tardes por las calles de San Vicente pasear. Hace tiempo que sufro por ella, y solo sé que se llama, ¿cómo? Muy bien, por acá. Hace tiempo que sufro por ella, y solo sé que se llama, Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. A ver amigos, yo le voy a hacer una pregunta y ustedes van a responder fuerte, ¿ok? Atentos Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré ¿Dónde? Ay, no lo voy a escuchar, a ver de nuevo Cruzaré llorando el jardín Y con tu recuerdo partiré ¿Dónde? ¿Dónde? De día viviré pensando en tu sonrisa De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero de culo que mañana volveré Todo el mundo cantando esta noche conmigo Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un avión Es ligero el guibaje Para dar el largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Siempre queda atrás De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero flores Es el clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Pero a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin He querido Donde brilla el tibio sol Con un nuevo pulgor No eran las arenas Donde el aire es limpio Aún bajo la suave luz De las estrellas Donde luego se hace amor El río es hablador Y el monte es selva Hoy encontré un lugar Para los ojos en esa nueva tierra Conmigo América América Todo un inmenso jardín Esto es América Cuando Dios hizo el eterno En suena América A ver las palmitas arriba Tú cambiarás Cuando pienses comprender mi amor por ti Tú cambiarás Y que más puedas vivir lejos de mí Sin un adiós Me iré para no dormirme Sé muy bien Llegó el último beso Sé Que esperarás mi regreso Sé Que en ese instante Cambiarás A todo el mundo con las manos arriba Conmigo Subro al pensar que el vecino Logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños Sueños En un gozo Su alma era mía En las horas De dicha infinidad Que añoro en mi canto Que no ha de volver Mi corazón en mi niebla Te busca con ansia Paso las noches pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin día ni el sol Iluminan mis días Y al llegar la aurora Te encuentran llorando Mis noches sin ti Mis noches Esa será mi casa Cuando me vaya yo Esa será mi casa Cuando te diga adiós Esa será mi casa Esa será mi casa Cuando me vaya yo Largo será el camino En mi desolación Largo será el camino En mi desolación En mi desolación Chao, chao Hasta siempre San Vicente De Tabatagua A ver La Big Bang siempre A ver Un poquito de silencio Por favor Yo lo voy a decir Cuando se manifiesten Porque generalmente Nosotros salimos Del escenario nuevamente Si es que el público Lo pide verdaderamente Con ganas Los escucho Muchas gracias Que no merecemos Que no merecemos Esos aplausos Merecemos muchos más Bueno Agradeciéndole a todos Por su presencia Y haber venido A vernos Le agradecemos Esperando volver Pronto Y nos vamos a despedir También con un gran amigo Mi amigo Valericio Cueva Que nos va a acompañar En este tema Y con esto Ya nos vamos Así que A medida que hacen las palmas Se van Para ustedes De buen humor Y todos de pie Por favor Dice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!